me atacan me atacan a la bestia los bichos están muriendo muy muy pesados me han matado es la primera vez que muero me han arrinconado los bichos están en medio de toda mi base y aquí no hay torres mira que he puesto torres por alrededor bueno así está en pausa al juego vale vale mira todo esto de aquí son torres 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 que he ido poniendo por donde atacan y aquí también he puesto torres pero han entrado aquí no se han venido por aquí abajo en vez de por aquí arriba como antes son unos hijos de bicho hijos de bicha comete comete mis engranajes a ver qué hago yo ahora mismo cosas están aquí las torretas y las balas están aquí me van a liar una que te cagas corre corre ocho segundos una plaga de cucarachas por todos lados vamos vamos donde reaparezco una pistolita no están mis balas mi cuerpo que diga voy a morir otra vez lleva las acciones a las torretas hacia aquí para la que me están liando esto va a ser difícil tengo que ponerme con la defensa a saco pero a saco vamos y encima es que son bichos pequeños tampoco es que sean tanto me están rompiendo todo me han roto 100.000 cosas donde está mi cadáver es ese grande ahora muere me quedo sin bala mi cadáver aquí como se coge todo como se coge todo como se coge todo como era para cambiar socorro a ver quita quita el horno de piedra déjalo aquí me da igual toma ahí encerrado no puedo quitar se puede no se puede guardar horno de piedra el inventario del jugador está lleno ah que me he encerrado yo vaya destrozo porque no puedo cambiar a esta socorro la que me han liado aquí pero cuanto dicho hay mira que yo pensaba que estaba protegido me han hecho me han ido haciendo bastantes ataques pero con las defensas que he ido poniendo por los perímetros más o menos es que casi no nos llegaba ni a escuchar cuando sonaba la alerta ya estaban muertos pero de repente han salido esta 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 plaga a ver para arriba que es donde están comiendo la que me están liando ahí mira 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 mi producción de muros ha ido la porra estos son gordos estos son medianos porque tengo ya medianos y la vía casi contaminación justo acabo de hacer la investigación de la munición verde roja que diga y donde vas allí maldito hay bueno me gusta algo más en las piedras voy a tener que rehacer media base donde vas y había la que me ha liado hola quiero llorar lo escucho lo escucho por aquí así está ahí me lo he pasado largo algo más y aquí quedan un montón más tus muelas que me han liado cadáver cadáver a ver me he quedado sin producción eléctrica se la han comido entera me han destruido un montón de hornos por suerte no ha salido arriba que está lo complicado pero me han destruido un montón de producción de hornos y de minería bueno más o menos es fácilmente recuperable si no se han comido por aquí arriba lo complicado que no no han llegado hasta aquí arriba ni por asomo es recuperable ay que estrés y aquí están mis torretas esta no me he acordado de ponerle balas pero bueno por aquí no se han colado se han colado por aquí reparo y os explico no sé hay algo de radar no que no hay radar ni radar he hecho como veis un poco de ampliación a ver no es mucho un poco más de fundición la fundición del acero que ya visteis la fundición del hierro que ya está ahora hay dos de hierro funcionando no hay mineral suficiente pero casi bueno casi no sé ya estará la mitad una de cobre la de chips verdes el super básico que hicimos y aquí he hecho la ciencia ciencia verde y ciencia roja y por fin se están investigando cosas bueno se investigará mira aquí hay otro para prepararse pero estas tres torretas me han ido aguantando bastante bien hijo de tu madre hijo de un bicho estoy apuntando por ir sube tengo que pillar peces nunca me acuerdo que los peces son para curarme uff hay un montón de medianos yo pensaba que la evolución no había subido tanto pero si casi no he luchado con ellos me he defendido un poco por aquí por la izquierda y por arriba debo haber estado contaminando una barbaridad menos mal que he hecho la munición roja justo hace nada ¿quién están atacando? vale este ya está ¿dónde? arriba bueno los de arriba más o menos destruidas pone destruidas destruidas me cago en no doy abasto ahí no pises el vómito vámonos la base es larguísima con el rollo de construir así muy muy espaciado vale se han cargado la torreta esta pero no han llegado a cargarse todo esto oh maravilloso ahí viene los estoy viendo sí sí estoy reparando lo que habéis roto vosotros bichos hay que ver como os decía hasta en aquel lado este y este ahí está esa torreta con rojo vale vale me tengo que cargar esto sí o sí no es grande el nido pero es que me estaban dando bastante por saco no quería cargarme los nidos quería hacer más un tower defense por decirlo así poniéndolas de esto y defendiéndome solo de los bichos y así no hago que aumente la contaminación ni la evolución tanto porque matar los nidos aumenta mucho la evolución pero es que está siendo un constante ya sobre todo ahí abajo vamos a ese nido con 40 balas 40 cargadores más bien que hay un gusano aquí abajo digo quien me ataca por la espalda vamos a ver si matamos los gusanos morir sus y está en las narices de vosotros tengo una gana de tener la mecano araña y un gusano aquí todo independiente ¿se había cabreado con el nido o qué? no hay otro pues he matado estos dos nidos al menos viviré un poco más en paz estos me han ido atacando bastante llevan toda la partida haciendo ataques pero con esto he ido sobreviviendo me hay un montón estos de aquí abajo y ya he reparado creo que todo bichos hemos atacado y hemos matado a nuestros vecinos os voy a explicar vamos a ver las novedades he estado trabajando para avanzar un poco esto teníamos la ciencia muy parada y eso no podía ser con lo cual he hecho esto que me lo he traído de la partida anterior y lo he modificado bastante todo esto es temporal esta es la parte modificada sobre todo la parte de los chips y los engranajes en la anterior partida en el bus principal tenía estas tres cosas los chips verdes las roscas de cobre y los engranajes estaban en el bus principal en esta partida no quiero meter este tipo de ingredientes este tipo de objetos en el bus principal meteré los chips verdes seguro que lo estoy haciendo por aquí abajo pero prefería meter una máquina y mantener el ratio y que sea independiente por decirlo así de las cintas de chips verdes porque la otra partida me dio tanto problema a los chips verdes que en esta voy a sobreproducir chips verdes y los voy a usar donde tienen que usarse no sacar una cinta aquí dejarla aquí tirada y cuando los chips verdes se acaban no me produce ciencia y cosas así esto es independiente mientras tengamos placas de hierro y placas de cobre voy a tener ciencia verde y ciencia roja me da igual si hay chips verdes me da igual si hay roscas me da igual si hay engranajes en el bus principal y estoy haciendo muros a saco tengo dos mil dos mil mil y mil vale perfecto cuando esté lo de los muros llenos esto se llenará de ladrillos y lo usaré para poner suelo para poder correr más porque soy una tortuga pero una tortuga o sea es que es entre que lo ponga así pequeñito así parece que corre mucho el hombre que anda raro pero así soy una tortuga pues nos vamos a ir creo que al daño directamente primero las granadas la automatización o sea la cinta el mk2 de ensamblación relleno de tierra procesamiento circuitos motores y puerta ciencia eso y la puerta los motores ahora mismo no tengo prisa y por aquí ya empieza a desbloquearse explosivos manipulación de fluidos inflamables módulos batería personal ya puedo empezar a meter cosas en el traje visión nocturna también lo quiero módulos módulos y ciencia azul ciencia química y los trenes ya se pueden desbloquear los trenes ahí con la ampliación con el DLC de Space Age se han movido hacia arriba en el árbol de desbloqueos muchas cosas antes el fin era lanzar un cohete y aquí los cohetes se lanzan prontísimo y con prontísimo me refiero a que por aquí ya tiene que haber cohetes junto con lo nuclear están los cohetes me parece sino no bien mal y plataforma espacial cohetes fijaros los cohetes son tres ciencias y no cuatro o cinco como eran antes y cuando lanzas el cohete ya empiezas con el rollo de esto plataforma espacial procesa los trozos de asteroides en materiales útiles ni idea pero tengo ganas de llegar tenía planeado ir a por las nuevas minas de hierro que tenemos aquí mapa aquí algunas cerca iba a decir bueno sí están cerca pero los bichos están muy 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 agresivos me están atacando muy a menudo y bueno no quiero que me vuelvan a destruir un trozo de base así que voy a priorizar defensas he hecho un blueprint de la defensa esta de de dientes de dragón que hice en la otra partida y las torretas al menos las primeras las básicas y estoy haciendo un poco bueno tengo que fabricar de todo sobre todo y esto de aquí no lo haré si no tengo los robots hacerlo a mano es mucho mucho tiempo no pienso hacerlo otra vez así que mira muro muro por todos lados he hecho un muro todo esto por aquí también he puesto un muro bueno estoy poniendo muro estas son las torretas de antes hasta aquí que hay un acantilado lo de arriba aún no lo he cerrado pero bueno no veo bichos entre comillas ya me están atacando otra vez cuatro entidades destruidas a ver dónde como era esto aquí mira justo justo o sea si las balas y las torretas mira ya me han destruido todo esto llegan hasta aquí a nuestras torretas no están ni puestas me han destruido las que tenían balas socorro me están masacrando creo que este punto lo llegué también en la partida anterior y en la serie anterior hay un punto en el que si no pones bien las defensas los bichos te avasallan así que antes de seguir avanzando con el bus y el hierro ya contento estoy de haber llegado a hacer de haber hecho las dos ciencias y aquí estoy fabricando un montón de balas es algo que bueno no tengo a medias pero ya tengo un cofrecito aquí almacenando munición roja si no te dedicas un poco a la a la defensa te avasallan y hemos llegado a ese punto voy a cerrar toda la base con torretas y cintas de mira mira ahí viene otra y cintas de munición y después nos dedicamos a la minería a gran escala es que además son de tamaño y a medio es que aquí aquí no hay torretas me van a entrar corre y además llego un tardo un siglo en llegar allí corre 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 es que son son ah vale esta se lo ha cargado son lo que no hay van detectan muy bien los puntos débiles mucho he ido a la otra partida y he hecho un montón de planos minería o sea de todo lo que teníamos hecho en el otro lado os sonará lo que habéis visto en la serie anterior todas estas son las pruebas todo esto me dediqué un montón de tiempo a hacer estas cosas esta es la que usa torretas láser aún no podemos esta es la buena en teoría torretas de balas torretas láser y los lanzallamas y un montón de dientes de dragón justo hasta el hasta el límite de aquí no salen pero bueno límite de las torretas esta esta defensa es muy buena aunque descubrimos leyendo por los foros y vuestros comentarios aquí esta esta es mejor aún incluso si os fijáis está abierta tiene aquí huequecitos y todo pero los bichos se vuelven locos aquí navegando intentan llegar a las aberturas que hay al final para llegar a ti se vuelven locos con el paz bueno locos no van pero van lentos y mientras tanto las torretas los abasallan con esto me podía cargar los vegemots que son los bichos más gordos que habían esta es la buena lo que gasta un montón de hormigón y aquí me tenéis llevando democracia a los bichitos estos a ver ellos dicen que este planeta es suyo que yo lo estoy invadiendo y ensuciando un montón a ver dónde están los papeles que demuestren que este planeta ha puesto a mí hasta que no me lo demostré son todos falsas acusaciones me estoy cargando este nido porque está en pleno o sea mirar por donde viene el muro de la defensa así que sigue sigue que yo te reparo tú tranquila toma yo aquí con mi tornaví mágico te arreglo muere democracia justicia a los hell divers o a los casi troopers que es más original en más de mi época dale dale no veas la munición amarilla la munición roja la diferencia que hay vale nos hemos cargado todo no hay ningún gusano loco por aquí bueno nos hemos cargado todo hay otro por el camino está y este es más grande aún he empezado aquí tengo que ver radares bajo bajo está hecho solo el muro este los dientes de dragón no están hechos tenemos torretas con munición al menos la 10 que cogen por defecto aquí la esquina siguen siguen aquí he esquivado el laguito este y aquí es donde estoy ahora como este ya me han atacado varias veces pero mientras siguen atacando y bajando la radiación de la contaminación pues va a mí perfecto mientras tenga balas va a hacer el intercambio maravilloso y el modo tortuga está completado he tardado bastante pero bueno lo tenemos ya tengo radares por todos lados para poder ver también tenemos una cinta de munición que empieza es largo aquí empieza justo donde se está produciendo la munición de momento ya si está como veis se está produciendo un montón de munición con esto voy a conquistar todos los planetas del universo la falta de hierro no está produciendo la fábrica prácticamente está apagada tenemos muros hasta aquí aquí estoy aprovechando estos acantilados de momento o sea son un incordio pero ahora mismo me vienen bien creo que con esto aguantaremos bastante falta mira me falta una torre aquí esto lo haremos con los drones paso de hacerlo a mano es una locura aquí siguen atacando pero esto aguanta bastante bien tenemos las cisternas para líquidos tenemos la tecnología roja esto ya lo visteis tenemos la bomba de fluidos tenemos el vagón de carga tenemos la locomotora las vías de tren el cochecito la lógica esta partida quiero usar lógica ya la otra entendí lo básico y alguna cosilla avanzada alguna estación de tren tengo por ahí que usar algo avanzadito avanzadito para mí si lo veo otro por ahí se ríe uno que sepa pero vamos esto es nuevo vamos a intentar usarla interruptor ahí quería ampliar el menú combinador constante interruptor si este sí que estaba el altavoz y esto panel de visualización panel de visualización pero no me dice que hace veo que salen cosas relleno de tierra han cambiado el dibujito pensaba que era algo nuevo pero es el típico relleno de tierra vale el hormigón refinado hormigón refinado vale los diferentes tipos de hormigones de momento solo estoy fabricando este si no recuerdo mal que esto es el ladrillo de piedra básico procesamiento de petróleo refinado del petróleo investigado al completar extrae entidad petróleo crudo yo veía por aquí un montón de esto digo pero si todo esto necesita rojo y verde porque no se ha desbloqueado está todo bloqueado y es porque tengo que llegar a desbloquear lo del petróleo aquí este es el que me está anda esto es el tapón que tengo y ahora no entendía porque todo esto no podía investigarlo digo quiero investigar todo esto es algo que no usa la ciencia militar que no tengo tengo que ir igual que al principio de la partida hay cosas de la investigación que se hicieron cuando fabriqueo placas de cobre y placas de hierro si extraigo petróleo se desbloquea esto y me desbloquea todo lo del traje personal y bueno y un montón de cosas más los módulos de eficiencia los explosivos la ciencia azul ciencia química para el solar portátil todo esto es de la armadura el insertador verde maravilloso que es plástico se han cambiado el dibujito también módulo de calidad todos los cacharritos si os fijáis ahí en el cuadrito de módulo de calidad un poco más abajo hay dos puntos verdes tres puntos azules esos son los indicadores de calidad esto es un poco a los juegos de móvil y algún juego de factoría antiguo la verdad que hace muchos años que no veía esto en un juego de factorías y es que ahora todos los objetos incluidos una simple plancha de hierro por ejemplo tiene calidad puede ser común poco común rara calidad épica calidad legendaria módulo de calidad vale pues hay al menos cuatro común poco común rara épica y legendaria cinco cinco calidades fijaros aquí la cantidad de botellitas de colores que hay ahora hay un montón de tipos de ciencia claro para ser la ciencia de los otros planetas supongo ahora que ya tenemos la base bien defendida vamos a concentrarnos en traer el hierro que nos falta si os fijáis mirar cómo está esto vale cuatro tres no cuatro máquinas más o menos mejor dicho estoy montando el sistema ferroviario en la otra partida como lo tengo todo con robots y materiales para hacer todo lo que quiera he estado haciendo pruebas y he cogido la estación que tenía allí que básicamente es esta y tengo el blueprint por aquí que os he enseñado antes y lo he simplificado porque allí tenía la estación doble me había hecho la estación por los dos lados y se sobrecargaba la línea azul porque era todo con líneas azules pero aquí vio tener como máximo líneas rojas con lo cual lo he simplificado a estaciones más estaciones de un solo lado en vez de menos estaciones de doble lado por decirlo así de descarga y he preparado ya una de líquidos que lo hemos desbloqueado hace nada y he añadido algo que en la partida anterior más o menos conseguí hacerlo pero no funcionaba muy bien y era algo que leí después de terminar la serie que son los stackers de trenes es sencillo es el tren entra por aquí o sea vendrá por esta línea de acá entra y va a ir hacia una estación de estas no puede ir directamente tiene que pasar por aquí entonces con los semáforos que tienen muy pocos semáforos básicamente esto es un semáforo en línea si no recuerdo mal en cadena ferroviario en cadena que lo que hace es leer la señal del siguiente semáforo y este simplemente le dice si está ocupada de aquí este es un semáforo normal que le dice si está ocupada esta línea cada uno tiene una aquí están estos que simplemente dicen si estos tramos aunque me he pasado poniendo semáforos aquí estos tramos están ocupados o no es porque estaba haciendo más stackers hice un copy pegar de todo esto así varios y puse stackers hasta aquí que quedaba bonito que llegase a la altura de las estaciones pero la verdad es que para qué y además tendría que sacrificar este busquete bonito aquí que me está cogiendo contaminación stackers cierto esto lo llaman stackers son como almacenamiento de trenes parking de trenes podéis entenderlo así paneles solares este es el también el plano que hicimos en la otra partida este fue una medio yo medio internet más o menos encontré uno que me gustó lo cambié a mi gusto y quedó así a mí me parece bonito tenía un cofre aquí medio lleno de paneles llevaba un siglo haciendo paneles tenía como 300 paneles guardaditos y los he empezado a meter el problema es que este plano con estas torres no funciona tienen que tener las supestaciones que aún no las tengo desbloqueadas con lo cual lo he dejado las baterías tampoco las tengo lo he dejado así preparado solo he puesto los bordes y cuando tenga todo el resto pues ya lo montaremos y un día más en construcciones de riesgo nocturnas aquí vuelve Tonium construyendo una base minera justo al lado de un mino un nido enorme y que tiene amiguitos cerca también bueno me vais a dejar poner los muritos aquí voy a dejar los árboles que molesten un muro como quien no quiere la cosa uy venga venga construcción clandestina uy si creía que se había dado cuenta uno ha habido un momento que hubo un acelerador construcción clandestina del muro cerca del barrio esto es cuando de repente alguien te monta una carpa en el barrio o una algo o cogen un local y lo convierten en vivienda pues eso estoy haciendo yo con esta gente de aquí seguridad del chiringuito ilegal del barrio asegurada ese chiringuito de fiestas que acaba de aparecer por la noche ahí en el barrio sin consentimiento de los vecinos ya está ya tiene su cuerpo de seguridad un cuerpo de seguridad muy agresivo aquí aquí está bajando la munición minando por fin no veas lo que se tarda en hacer estas cosas sin los robots quiero los robots ya o sea que es una locura locura el rato que llevo para hacer un opos minero vale que es enorme vale que tiene una descensa muy buena vale que los bichos no nos van a molestar mucho espero torretas munición por cierto he traído más municiones de los vecinos ya se han enterado ha sido encender esto y míralos ya están aquí ya están preparando la fiesta vamos a potenciar para el cuerpo de seguridad vamos a contratar a alguien más no hay munición exacto pues no había suficiente menos mal que he traído un montón venga a repartir porras para el cuerpo de seguridad que hay que mantener aquí un estatus lo otro menos ya lo que se está preparando ahí una rave no 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 el chiringuito este solo ponemos música clásica no queremos vuestras novedades mira mira hasta el gusano me está mirando con mala cara gusano mediano creo que no va a haber el problema no sé ahora empiezo a estar un poco acojonado es que son los seguridad del barrio los seguridad que hemos contratado pues claro son estos que han hecho una clase de judo online y dicen que son cuerpos de seguridad de estos hay muchos ya sabéis y claro se han juntado allí bandas de estas que van con los pantalones medio caídos que se han vuelto a calzoncillos y la gorra al revés y míralos no sé no sé tengo miedo vendrán para acá en cualquier momento mire mira le vienen refuerzos de arriba hay dos nidos colaborando dos barrios dos bandas de barrios diferentes de la calle del norte y la calle del sur les hago un un baiteo antes de que se junten más y que vengan venga venga no 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 defensas imprenetables estos cuerpos de seguridad se han criado en los mejores barrios por decirlo así los mejores entre los peores factor de evolución actual escupidor pequeño que es todo esto esto es lo que ha ido generando ha ido generando conforme ah no no esto es el mira mira esta me están escupiendo a mi marranos no vomitéis en la calle aquí rompiendo la vía pública no pisen no pisen los vómitos que resbalas espera espera eso estaba interesante lo que hemos visto hace un momento aquí esto es la raya la raya blanca esta es el factor de evolución actual en novice 043 que es lo que pone por aquí vale conforme avanza esto cambia escupidores pequeños el verde escupidor mediano aumenta conforme vaya aumentando la evolución el pequeño se hace a menos y el mediano se hace a más puede aparecer más a menudo el escupidor grande va a empezar a aparecer en 05 cuando el factor de evolución llegue a 05 empezará a aparecer el escupidor grande y aquí está el vegedo el ah lo han llamado mastodonte el vegemot 29% en factor de evolución 096 vale 09 empiezan a aparecer los vegemots para tenerlo en cuenta 05 cambia a los grandes y 09 a los vegemots a los mastodontes uy el primer tren en movimiento al menos conmigo dentro en esta partida va por aquí y entra por acá y se pone a cargar como un loco perfecto y todos los brazos funcionan lo que me ha costado el trocito este me cago en todo lo que se menea bueno como van las parties están aquí bueno parece que se han tranquilizado un poco bueno aquí arriba y festival están durmiendo o que duermen por la noche los bichos están re que te tranquilo sabía yo veía la mancha aquí roja en el mini radar digo ya viene ya viene una carga completa de hierro esto va a resucitar la base y ya por fin podremos avanzar un poco más a ver con este este hierro está bien pero tampoco va a ser la panacea tendría que minar estos dos de aquí abajo pero al menos esto nos da un poco de vida y poder hacer otras cosas porque estaba totalmente atascable no poder fabricar prácticamente nada porque no tengo hierro mira esos bichos ahí a ver ahora esto va por aquí esto este de aquí está rojo ah está rojo la rotondita y entra a la estación y así todas deberían funcionar y si no pueden entrar se quedan ahí aparcados pero qué bonito es ver las cintas llenas míralas míralas aquí esto es un balanzador que da igual que venga por una por cuatro por seis porque tengo seis cintas y debería tener ocho esto lo cambiaré más adelante porque si voy a poner dos estaciones de tren necesito un balanzador de ocho dos para el hierro claro voy a tener tantos trenes de hierro dando vueltas pues no lo sé todo depende de lo que pidan los siguientes planetas y esto es que aún estoy perdido en la parte esa del juego no conozco cómo funciona y no sé hasta qué punto esto va a tener que ser una megabase siguiente cosa tenemos que liarnos con tenemos la lógica tenemos los trenes tenemos el petróleo supongo aparte de traer más hierro más cobre más piedra carbón no le falta aún y la piedra no es urgente el cobre lo tenemos aquí arriba y no estoy gastando la una empezaremos a gastarlo ahora con la electricidad con la electrónica mejor dicho tenemos que ir a hacer una incursión salvaje en territorio ¿dónde está el petróleo? aquí tenemos que llegar aquí y extraer uno uno de petróleo para que la investigación se funcione conseguiré llegar sin que me vean los bichos supongo que sí que si bajo por aquí por aquí por aquí escabulléndome y tengo cuidado y pongo aquí un extractor con paneles solares para sacar uno conseguiré hacerlo pero bueno en breve voy a tener que montar la estación de petróleo así que a lo mejor habrá que limpiar esto está demasiado demasiado cerca bueno está tan cerca está tan cerca como estos hijos de su madre